El escenario en el que esto se expresa es la explanada de la Plaza Argentina. Desde la informalidad, la delincuencia y la precariedad se reproducen a sí misma a costa de sus habitantes. Tiendo a pensar, dice el autor del libro El Nasi, a Estación Central, editado por Cuneta, que ni las víctimas ni el suboficial Arzola se encontraron en el oscuro bus de carabineros por casualidad, sino que son una muestra de fallas sistémicas amplias, donde ellos juegan un papel que se acerca más a los efectos que a las causas. Acá, antes que todo, hay una miseria humana que se trasluce en los desequilibrios de poder y una violencia que adquiere vocación de supervivencia. Estos párrafos están contenidos, como te decía, en este libro, que nos interpela mucho además por el sector donde nos encontramos acá como campus, recuerdo el título, El Nasi, Estación Central, de Felipe González McConnell. El suboficial mayor de la vigésima primera comisaría de Estación Central, Francisco Arzola, llegó a ser conocido como El Nasi, tanto por su aspecto físico, pero ante todo por la brutalidad con la que trataba a sus detenidos, vendedores y vendedoras ambulantes, en aquel hervidero del comercio informal de la Plaza Argentina. La marginalidad y la violencia se entremezclan en ese paisaje social retratado en este libro. Bienvenido Felipe, periodista licenciado en Letras Hispánicas de la Universidad Católica y autor de este libro que, insisto, nos interpela muchísimo por varias cosas. ¿Cómo estás? Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Lo primero es preguntarte, porque yo te comentaba, fuera de micrófono, y lo hablaba con nuestro querido productor periodístico Marco Espinosa, y a mí se me pasó colado este tema. No lo recordaba ni por nombre El Nasi. Cuando vi la fotografía, que ahí están replicadas en la portada del libro, tampoco me hubiera acordado de su aspecto. Y mucho menos lo vi en Plaza Argentina las pocas veces que cruzo ahí, porque siempre hay cierto temor o estrés, al menos estrés. ¿Cómo, más allá de la prensa, por qué te interesaste en escribir esta historia y develarla? A propósito, estas capas que tú contienes y que yo reproducía, que son parte de tu prólogo. Claro. O sea, primero lo que pasó con el caso del ex suboficial mayor Francisco Arzola es que él fue condenado un mes y cuatro días antes del inicio del estallido social. Entonces también ahí como que hubo otra contingencia. El 14 de septiembre de 2019. Claro. Esa contingencia igual como que superó un poco los problemas institucionales que develaba este caso. ¿Y por qué me interesé en investigarlo? Yo me enteré de este caso en el 2018, antes de que hubiera juicio, antes de que fuera más mediático. ¿Cómo llegó a ti? Y en ese entonces estaba haciendo un reportaje sobre el estado actual, bueno, en ese entonces de la tortura en Chile. Sí, pero en términos generales viendo algunos casos. Hay un comité de la tortura en este país. Ya estuviste ahí hablando sobre estos temas como más amplios de informe y cosas así. Claro. Y también tuve contacto con varias instituciones, Servicio Médico Legal, INDH. Contra la tortura, ¿no? De la tortura, contra la tortura. Claro. En ese contexto me comentaron de este caso. Así como, hoy existe este caso, este carabinero que es conocido como el nazi, estos son los denunciantes. Entonces ahí como que entré al caso. Y al poco reportear me cautivó también por la profundidad de, o que dejaba entrever un poco este caso sobre una problemática social que yo veía que era más amplia. No son casos como puntuales de tortura, cosa que sí lo son, digo, pero también devela como una forma de funcionar, una forma que tienen las instituciones de enfrentar problemas de inseguridad, de comercio informal, incluso de marginalidad. Y también de cómo se llega también a este punto. O sea, cómo me interesaba saber desde el punto de vista de la institución de carabineros cómo un carabinero de 30 años, De trayectoria. De trayectoria, digamos. Que no había llamado la atención por hechos violentos, o como que había incluso participado en, por ejemplo, él manejaba el bus institucional de carabineros. Entonces también él, así como para poner ciertos elementos, él fue la primera patrulla en llegar a la Constitución después del terremoto, por ejemplo, y ayudó a evacuar carabineros y civiles. También lo mismo con el volcán Chaitén, también como que ayudó a evacuar. Sí, 233 también estuvo metido en el rescate de los mineros de San José. Estuvo en todo, donde estaba quemado, en todas las papitas. Y aquí tú la describís muy bien en el libro. Claro. Entonces estaba lleno como de ciertas... Chaitén, entonces. Chaitén, también. Entonces, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿cómo llega este personaje, un punto de su carrera que adquiere cierto nivel de poder que lo ejerce de forma tan brutal? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con las personas con las que trabaja? ¿Con los que fiscaliza también? Me interesa mucho conocer todo eso. De hecho, dentro de las descripciones de lo que sucede en Plaza Argentina por parte de carabineros, no solo desde él, se habla de los tipos de delitos en civilidades que se dan justamente en este sector donde además confluye el comercio, no solo, por supuesto, ambulantes y no establecidos, ya no solo los toldos, sino el mismo mall, está la estación de trenes, de buses, qué sé yo, todo lo que confluye ahí. Y ahí se señalan las dificultades para realizar las fiscalizaciones, detenciones, controles de identidad o infracciones en una esplanada abierta, donde además los carabineros, los fiscalizadores, sobre todo de la vigésima primera comisaria de estación central, eran mucho menos que la cantidad de comerciantes ambulantes. También se describe, ya vamos a hablar de los casos en particular y de los denunciantes y las situaciones de violencia, tortura, agresión que vivieron, es que cuando llegaba Francisco Arzola, denominado el nazi, y autodenominado incluso, aunque él lo niega, cambiaba el clima, o sea, se producía un efecto. Hablemos de aquello. Una de las primeras cosas que me llamó la atención de este caso, que fue de las primeras cosas con las que me encontré preguntando sobre Arzola en la Plaza Argentina, era que todo el mundo lo conocía. Tanto locatarios, comerciantes con patentes, ambulantes, guardias de seguridad, personas del mall, qué sé yo, todo el mundo había sido testigo, había escuchado hablar de este carabinero que se autodenominaba el nazi, y que ejercía tan brutalmente sus atribuciones como carabinero en las detenciones. Entonces, claro, él generaba un efecto en todo este ecosistema. Él llegaba y todos salían corriendo. Era el único o uno de los pocos carabineros a los que le tenían realmente miedo, todos los ambulantes. Esto también lo sale en el libro, que lo dicen también locatarios con patentes. Por ejemplo, que ellos incluso reprochaban el actuar de los otros carabineros porque no eran tan duros como Arzola. Ellos no pueden espantar. Barría, decía, cuando llegaba. Llegar sola y todo, y esto se limpia, me decían. Entonces, bueno, sabían de cómo él ejercía sus procedimientos, pero decían, bueno, eso es lo que nos entrega de alguna forma seguridad u orden. Entonces, también eso era muy complejo, así como de tratar como, bueno, hay gente que está, todos saben esto, hay gente que está a favor, hay gente que... Fue parte como de la profundidad que quise darle también al caso. Felipe, aquí no voy a spoilear con señalar que él fue condenado, como tú señalas, incluso en las primeras páginas, porque esto sale en la prensa, fue condenado 22 años de cárcel por ejercer torturas, tormentos y a premios ilegítimos y falsificación, además de instrumento público. Los últimos cuatro años, perdón, de los primeros cinco años, tú lo entrevistaste en ese periodo, de esos cinco, los cuatro estuvo en Colina 1. Y tú lo entrevistaste también en un primer periodo cuando estaba saliendo de su prisión preventiva. Sí. Y luego ya en Colina 1. Sí. ¿Cuáles fueron tus impresiones? Y si cambiaron una... Porque no, no es que me voy a... Te voy a convertir en Truman Capote, a Sangre Fía, o... ¿Cómo se llama el francés? Emmanuel Carrer. Claro, ¿no? No te estoy preguntando si sintonizaste o no con él, comillas, voy a ser súper reduccionista, el malo de la película, sino más bien que si esa sensación que él daba... Tú no lo viste vestido de carabinero, ¿no? Tú lo viste ya de civil, digamos. Pero ¿qué es lo que provocaba su impronta? Porque cuando yo vi las imágenes, aparte de ser reconocible, a mí, claro, tiene la figura de un Helmut, de un Hans, o de un jerarca de Colonia Dignidad. Él es de Fresia y parece que no tiene ningún... No sé si tendrá uno, nunca sabe, gen alemán o no. Pero Luke sí lo tenía. ¿Qué te pasó a ti? Primero, la primera vez que estuviste, valga la redundancia, con él, y en la segunda entrevista. Fueron entrevistas muy interesantes. Como mencionaste, yo la entrevisté dos veces. La primera vez fue el 2018. Él ya había salido de su prisión preventiva y estaba esperando el inicio de su juicio oral. Y la segunda fue en Colina 1, en febrero de este año. Y eran dos personas distintas. O sea, eso también como que creo que le da cierta riqueza a sus impresiones, ya como para perfilar al personaje. La primera vez, él estaba muy tenso y estaba como con muchos tratamientos, incluso farmacológicos, para soportar, digamos, la tensión de que se viene el juicio. Él igual como que, bueno, obviamente defendía su inocencia hasta ese punto. Y venía saliendo de prisión preventiva. Entonces, él ya estaba como con... Él en ese entonces me dijo, estar en... O sea, estos seis meses que estuve en prisión preventiva es lo peor que me ha pasado en la vida. Entonces, como que él no quería volver de nuevo. Un carabinero en prisión con todo... Ya lo que significa, no es que necesariamente se haya encontrado con los que metió él en la cárcel, pero lo que representa es muy fuerte. Claro. Muy peligroso. Él también lo hizo. Así como ha sido muy duro pasar del lado de la justicia. A los delincuentes. Claro. Y le pasó en Colina 1 que él se encontró con personas que él tomó detenidas afuera. Ahí ya encarcelados, claro. Terrible. Sí, no. Muy fuerte. Y la segunda vez lo encontré, ahora en Colina 1, cinco años después, lo encontré también, perdón, seis años después, más resignado como a una culpabilidad, pero que no terminaba de aceptar. O sea, él no negaba los hechos, pero sí decía de que, bueno, todo se ajustó a protocolo. A mí me ordenaron de que hiciera todas estas cosas, de que tomara las medidas necesarias para fiscalizar el comercio ambulante. Y también muy enojado con cómo se dio todo el juicio. Él estaba enojado con la autoridad. Con la PDI. Claro. Dice que la PDI, que hubo montaje, que la autoridad de Cariño lo dejaron solo, que sus compañeros de la comisaría incluso no quisieron dar testimonios que él considera que eran claves, por ejemplo. Entonces está en un estado muy, incluso paranoico a ratos, pero también muy asumido y como, no sé, dejando como un enojo fuerte respecto a la... Él se casó estando preso y además tiene como una suerte de pyme con su señora de, digamos, bolsitos o productos de cuero, ¿no? Sí. Él se casó ya estando en Colina 1 y claro, él ahora su rutina es desde que lo dejan salir de la celda hasta que entra, está trabajando en un taller de cuero que él se costeó, las máquinas y todo eso. Trabaja y acompañado de otro reo que está condenado por abuso sexual y vende, como tú dijiste, los productos con su actual señora por una página que tiene en Instagram. Saldría superando los 70 años si cumple la condena efectiva de 22. Sí. El libro parte dando este contexto de quién era el líder de la ECO 21 que se encarga justamente del comercio. ¿Esto es la época de Rodrigo Delgado? Sí, él era el alcalde de Estos Centros. Claro, exacto, del gobierno de Piñera. Y el primer caso descrito a mi juicio es uno de los más dolorosos y macabros y no solo porque es una mujer. Se trata de Cristina Cabezas, vamos a hablar luego de los otros casos, vendeora ambulante de 50 años que el 6 de mayo del 2017 en Plaza Argentina, Estación Central, tuvo esta situación que partió con el cabo segundo Rodrigo Muñoz de la misma ECO 21. Y ahí hay una situación solo para describirla porque es bien elocuente. Acá hay un clásico del tir, lo que cuenta ella también, del tir allá floja del bolso con toda la mercadería donde también interviene luego otra cabo segunda Claudio Sandoval, la lleva al bus o llamado piquete, la deja sola, aislada, adentro está el nazi y ahí es donde se producen estos hechos. ¿Se lo puede describir un poco para que la gente sepa de qué estamos hablando cuando, no solo en términos de tortura, sino el nivel de impunidad en esta suerte de búnker totalmente aislado? ¿Dónde se ubicaba este piquete, este bus? Lo estacionaba como al costado de la plaza argentina hacia el poniente, digamos, por Borja. Ah, por Borja. Sí. Ya, era para Boca. Entonces ahí él manejaba este bus y salía y se acercaba al comercio ambulante y ahí es cuando todos arrancaban y cuando a veces tomaban detenido a alguien y ahí se realizaban como las brutalidades que son descritas en el libro. Ese procedimiento es muy decidor tal vez de cómo operaban tanto el comercio como lo que pasó dentro del piquete, las torturas. Como tú mencionabas, Cristina, que fue la primera víctima cuyo caso es relatado en el libro, menciona como esta práctica que tienen los comerciantes de que en el tiraya afloja es preferible votar. Porque se caen las cosas. Sí. Votarlo para que los cariños no se lleven todo el bolso con toda la mercadería. Y quede algo para poder vender otro día. Pero una vez que Cristina esto más detenida y es subida al piquete, ella se queda sola con Francisco Arzola. Y eso también fue muy interesante en la investigación porque en el piquete no habían cámaras. Era como un espacio... ¿Y eso es parte del procedimiento que no hayan cámaras al interior? ¿O era una de las tantas irregularidades? Se ha ido actualizando. En ese entonces era como era. Hasta que pasan estas cosas. Claro, hasta que pasan estas cosas nadie pone el acento en esas cosas. Ella se queda sola en el piquete con Francisco Arzola que era el chofer del bus institucional. Y ahí empieza como esta golpiza de él como que de alguna forma se ensañaba con los comerciantes. Uno presupone que es para generar miedo o para... No sé, de alguna forma como forzar a que no vuelvan a ejercer sus labores ahí. Él la agarra del pelo, la tironea, le saca mechones del pelo, ella dice que él barre con ella en el piso. Pero hay algo antes que es su firma lesional como le llaman el estrangulamiento. La firma lesional que fue algo también de lo que llamó la atención un perito en el juicio. Dijo, es común en estos casos ver que los agresores dejan o tienen como cierto modus operandi como que se repite. En el caso de Arzola, claro, es el ahorcamiento. A las cuatro víctimas las ahorcó. Algunas quedaron con marcas incluso que son constatables en las fotos que sacó la PDI. Entonces, claro, a Cristina la ahorcó, le tiró el... Barrió el piso con ella mechoneándola. Barrió el piso con ella mechoneándola, le sacó mechones de pelo y la golpeó. Entonces, eso es más o menos como el modus operandi que tenía Arzola. Ese es uno de los primeros casos, aunque no es solamente el llamado carabinero nazi de la Eco 21 el que está involucrado, también está ahí Rodrigo Muñoz, pero con penas o situaciones comillas menores. Más detenidos, más golpes que tú vas describiendo, ahí hablas con el vendedor ambulante Giovanni Zúñiga, que luego está también Wilson Romero y está también Esteban Godoy, que con Esteban Godoy es como la última gota del vaso que lo que hace ya finalmente caer. Ya vamos a llegar a este caso, pero me gustaría que hablaras un poco a partir de la figura de Giovanni Zúñiga que a lo largo de tu investigación o del libro se muestra además que él era uno de los jefes también de los... Ella era muy líder, Cristina Cabeza, pero Giovanni Zúñiga también y había una suerte de mafia como describen algunos ahí al interior. Él decía quién se ubicaba dónde, se repartían los espacios, etcétera. Hablemos del caso de Giovanni Zúñiga y también algo que tú sitúas constantemente sobre todo con Wilson Romero que es el protocolo de Estambul. Partamos con Giovanni, un poco la figura, no tanto el caso porque tienen que leer el libro, pero la figura de cómo también se mueven justamente en este espacio tierra de nadie para la sobrevivencia, si estamos hablando por supuesto de eso. Claro, ese es un elemento que igual le añade complejidad yo creo a cómo funcionaba todo el mundo del comercio informal, o sea, habían líderes, había muchos locatarios también del sector guardia de seguridad también decían de que habían actos delictuales que se escondían detrás del comercio ambulante, o sea, no era como algo libre de conflicto. Y claro, Giovanni Zúñiga y Cristina Cabeza, bueno, Wilson Romero también en cierta medida, eran de alguna forma líderes entre los comerciantes y una de las teorías que levantó la defensa de Arzola y que también la defiende en el libro otros testigos es de que tanto Giovanni como Cristina le cobraban a otros comerciantes por los paños, por el lugar donde ponerlo los productos donde venden. Claro. Lo cual también explica que Arzola particularmente haya estado más enseñado con ellos, o sea, para sí ahí apuntaba a los cabecillas, los dos líderes dábamos bando digamos enfrentándose con una simetría de poder terrible, por cierto. Entonces también, bueno, Giovanni Zúñiga también era un personaje complejo, también tenía un prontuario amplio, estuvo en prisión preventiva, tuvo una causa que en algún minuto fue rotulada como intento homicidio, tenía ciertas causas de violencia intrafamiliar, también son elementos que creo yo que añaden profundidad un poco a cómo funcionaba todo este ecosistema. Y el protocolo de Estambul que nos puedes contar a propósito que también ahí tú trabajaste investigando con el INDH, conociendo también el trabajo del Comité contra la Tortura, ¿qué es lo que es el protocolo de Estambul? Es muy difícil probar los hechos que constituyen tortura. Y uno de los instrumentos a los cuales que son internacionales a los cuales ha adherido Chile es el protocolo de Estambul, que es una batería de exámenes muy extensa que incluyen exámenes tanto psicológicos como físicos y que en Chile solo la puede realizar el Servicio Médico Legal por orden de un tribunal. Esa fue una prueba importantísima para determinar que hubo tortura en estos casos. A las cuatro víctimas se les aplicó y también doy cuenta de cómo de alguna forma el protocolo de Estambul determina que son concordantes sus relatos de las torturas de las que fueron víctimas con las muestras que los peritos ya sean los psiquiatras o los médicos que los revisaron pudieron ver en ellos. Hay cosas bien interesantes también respecto a la figura de Francisco Arzola que se le conoce como el nazi de estaciones central aunque él no reconoce nunca públicamente porque al parecer sí al interior del piquete de este bus de que él era el nazi porque él también decía aquí viene el nazi haciendo como alarde de aquello. Él nació en Fresia una familia digamos con muchas precariedades económicas donde de alguna forma ser carabinero era como también se ve en varios casos la posibilidad de salir de la pobreza. Cuéntame un poco ahí cómo fue esa investigación respecto a la figura de él fue parte de la entrevista recabaste otros antecedentes porque solamente la actual señora digamos es el vínculo cercano que tiene él. Claro bueno igual hablé con otros cercanos de él ¿de la comisaría o familiares? También hay varias fuentes de no pero sí hablé con cercanos de él bueno hablé con él también estas dos veces sobre su historia de vida y claro él cuenta de que él con una infancia con muchas precariedades su papá era cuidador de un fondo de un santiaguino allá en Fresia y él con todos sus hermanos trabajaron desde muy pequeños en la tierra los animales claro y él 7 kilómetros para llegar al colegio lo que hemos escuchado varias veces claro es una historia hasta ahí como más o menos estándar de alguna manera lamentablemente claro y él no era el mayor entonces ya tenía otros hermanos que estaban estudiando en la educación superior y él vio en esto de ser carabinero una salida una forma de independizarse o sea él se quería ir de la casa de su papá quería como formar su vida y vio en esto una oportunidad y él también tuvo que lidiar o enfrentarse a la resistencia de sus padres para ser carabineros porque él no viene de una familia de carabineros o sea no es como que un camino natural para él hubiera sido entrar a la institución entonces él tuvo que enfrentarse a su papá decían que era muy peligroso que se yo esto era los últimos años de la dictadura también él entró en el 86 de la escuela de carabineros entonces claro ahí también da cuenta como de cuáles son los motivos para ser carabineros y también apunta un poco a la institución de bueno quién entra cuáles son los controles cómo se proyecta una carrera desde entonces Marzola también lo menciona así que un carabinero que él como conoció le decía como todavía puede jubilar joven va a tener tal y tal como beneficio entonces eso fue lo que le hizo más o menos como tomar la decisión lo que le hizo ¿ves alguna similitud Felipe en relación a estos grupos sociales a propósito también de tu introducción de cómo buscan algunos dentro de la legalidad por supuesto pero con abuso de poder como se da en estos casos en la institución de carabineros y otros con el comercio ambulante donde claro uno como como peatón dice ya pucha que lado no se puede caminar pero uno entiende que si no no comen similitudes digamos no solo económicas sino sociales de la precariedad del abandono de la marginalidad del castigo sí totalmente de hecho ellos por ejemplo tanto Arzola como otras de las víctimas mencionan así como de que ellos si hubieran tenido otras oportunidades en la vida no estarían ahí así como que terrible como haber llegado hasta este punto hablan por ejemplo de la importancia de la educación a la cual no tuvieron acceso o sea son cosas que no son mundos tan aislados entonces yo creo que ese es como el gran conflicto que quise tratar en el libro así como manejamos también la exclusión de ciertos sectores sociales que caen en una marginalidad que incluso es violenta muchas veces y como también después que medidas aplicamos como sociedad o que aplican las autoridades para aplacarlas una vez de que ya se vuelve incómodo cuando ya hay inseguridad cuando ya hay delincuencia cuando son efectivas realmente o sea a donde está el problema vamos a una pausa musical acá en Frecuencia Pública por Radio Satch vamos a seguir conversando con nuestro invitado de esta tarde Felipe González McConnell tiene nombre de rey hay que decirlo pero es periodista licenciado en letras hispánicas por la Universidad Católica autor de El Nazi de Estación Central que ha editado Cuneta vamos y regresamos continuamos nuestra conversación sobre este libro de investigación periodística que nos entrega Felipe González McConnell de un caso que como bien él señalaba si bien apareció en la prensa en su minuto estamos hablando del 2019 como la condena a este carabinero de la comisaría número 21 de Estaciones Central que trabajaba directamente ahí las fiscalizaciones detenciones y otros procedimientos de Plaza Argentina en la comuna de Estación Central obviamente Francisco Arzola conocido como el nazi pasó un poco a algún lado porque se produjo después de algún modo algo que como sociedad nos movió el piso que fue el estallido social hay casos que suenan muy en línea con las críticas que se le adjudican hasta el día de hoy a carabineros pero fuertemente a propósito de lo que ocurrió un mes después en octubre este abuso de poder y no solo abuso de poder sino falta también de humanidad de ética de procedimientos porque dentro de los relatos o cuando tú entrevistas incluso en el juicio que se le hace a Arzola o el nazi de Estación Central no solo hay dicotomía sino lo que tú señalabas es muy curioso que alguien diga sí no niego las lesiones que a lo mejor efemísticamente las dice así en vez de decir torturas o sea a lo mejor para él mechonear y barrer el piso con alguien y dejarle pelones o estrangularlo no era algo digamos fuera de la ley de la legalidad ¿cómo se entiende también esta figura y te pregunto si él era líder real o natural de la eco por toda la impronta de lo que hemos dicho porque no sé si la figura estaba establecida para los procedimientos porque él se saca el pillo en algunos de los casos donde no firmaba como el que estaba a cargo de algunos procedimientos sí o sea durante o sea los procedimientos de Arzola y de su equipo tenían muchas faltas al protocolo también por eso también él fue condenado por falsificación de instrumento público por ejemplo él mencionaba así muy abiertamente de que claro otra carabinera de su del E21 que es este equipo que él lideraba hacía los partes y después él llegaba Sandoval claro y después llegaba de los firmados entonces sí hay una hay protocolos que fallan y hay un liderazgo también que muchas veces es de facto él de facto era el líder del E21 pero él muchas veces en algunos operativos no era el carabinero con mayor rango que estaba presente y que fue parte también de lo que alegó su defensa y que fue también parte de las cosas que me interesaron así como bueno entonces ¿por qué él es tan líder acá? o sea como que ¿qué pasa? ¿qué controles están fallando en la institución? ¿la brutalidad lo hacía el líder? es una de las cosas que uno podría llegar a preguntarse y entonces y no solo era el líder reconocido como por sus mismos pares sino que también por todos los comerciantes todos decían que él era el que estaba a cargo de todos los carabineros que fiscalizaban el comercio ambulante o sea no era algo como que se le ocurrió a uno sola a la persona era así y tal vez no debería ser así si los controles hubieran aplicado correctamente también quiero preguntarte cuando tú ya conversas con él sobre todo en este último periodo en el verano del 2024 cerca de 4 o 5 horas de conversación fuiste como visita no como periodista ¿no? ¿tengo entendido al final? si, yo traté hice la solicitud formal a la gendarmería para acreditarme como periodista para ir con una grabadora para llevar registro y se me fue rechazada porque argumentando de que dar mayor exposición a su caso podía ponerlo en peligro pero Arzola él había autorizado que yo fuera a entrevistarlo entonces claro por eso después me enrollé como visita y estuve ahí nomás en esa conversación de alguna manera un poco más íntima aunque igual estabas con grabadora me imagino o no con un cuaderno él te restó un cuaderno y un lápiz tú tienes que notar ahí en la forma clásica más análoga claro ¿cómo fue esa conversación en términos también para ti profesionales como periodista y obviamente el humano ¿cuál era su disposición contigo? tú le explicaste ¿no? que querías escribir un libro y cómo también él se mostraba para que tú lo pudieras describir ¿cómo te sentiste o no comprometido también? porque se producen esas cosas son naturales cuéntanos un poco esa dinámica ¿hubo compromisos de por medio? de tu parte digamos o sea él me pidió que le mandara un libro cuando se le publicó sí tengo la pregunta ¿le mandaste la copia o no? ¿se la mandaste? sí ¿te dio feedback? no ¿no? no quiero que vea la radio Sachi ya ok fue una entrevista desafiante en términos personales porque por lo emotivo del caso o sea porque él él está bueno él lleva cinco años de cárcel cuando yo lo entreviste la segunda vez y él como te mencioné antes está con un con un ánimo muy cargado no sé de enojo por cómo fue el proceso de cierta paranoia por pensar de que hubo funcionarios que no hicieron las cosas como deberían hacerla entonces eso fue fue difícil y tu pregunta al principio apuntaba más como a no sólo a cómo personalmente lo vi sino a qué más no en términos profesionales también porque claro no sé ya ya hay un no sé si un sesgo pero hay un punto de vista al poner el nombre nazi con toda la carga de estación central en un libro sobre él entonces él sabía que tú le ibas a escribir un libro no sólo sobre él sino sobre toda la situación sí pero finalmente sobre él porque partes con la condena la figura está en la portada y se habla de él a través de sus acciones en este caso de agresiones de tortura etcétera entonces cómo también fue periodísticamente poder señalarle mira estoy escribiendo un libro sobre este caso sin que creyera que fuera una lavada de imagen o por el otro lado en el extremo que no es así de juzgarlo porque ya la justicia lo condenó digamos como él también se presentaba y trataba o no de lavar su imagen yo sentí de que sí yo sentí de que había una intención de persuasión de su parte siendo que él como te dije él no niega tampoco los hechos o sea pero él como que sí defiende de que fueron ajustados protocolos que fue un uso razonable de la fuerza pero no los niega pero sí sentí de que él trataba como de persuadirme un poco porque no sé imagino que en su situación como que no tiene nada que perder tampoco no obstante yo igual le dije en algunos puntos durante esa entrevista así como de que mi labor no era tampoco cuestionar el proceso yo no iba a ir a cuestionar la justicia ni tampoco hacerme amigo de él así como marcaste esos límites claro esa distancia era importante o sea como no importa si yo te creo o no es como yo estoy acá para buscar cierta información y para buscar como esto ¿te preguntó alguna vez por qué querías escribir este libro esta historia? sí me lo pregunto ¿y qué le respondiste a él? más o menos lo que te comentaba antes de que por la complejidad del caso o sea quería salir un poco de como los hechos mismos de tortura que si bien si están narrados y si son tratados también como en extenso quería como ver las historias humanas que ven detrás de esto o sea como no creía que se llegara a torturar o a cometer estas atrocidades contra alguien de un día para otro así como porque sí o como sin que hubieran historias complejas humanas detrás ¿estás esperando su feedback su respuesta respecto a la lectura del libro? ¿cuándo se lo enviaste? la semana pasada ¿y crees que te va a responder por lo que lo conociste alcanzaste a conocer? yo espero que sí sí estoy esperando también esos comentarios sí me preguntó cuál iba a ser el título del libro ¿y se lo dijiste de una? sí se lo dije de una no le gustó me imagino pero bueno así era conocido él nego siempre que él se auto también definiera como el nazi como para amedrentar sí es decir llegó el nazi porque había unas expresiones así al interior sobre todo del piquete pero no solo sí eso es importante también como desde el desde el lado más psicológico de las torturas o sea él no solo físicamente imponía este poder o esta simetría de poder por sobre las personas a las que torturó sino que también psicológicamente claro él se autodenominaba el nazi así como que decía de Minae se escapa como que dejaba bien claro que él tenía control del lugar de la plaza argentina y claro él no reconoció de que sí se autodenominaba así pese a que los testimonios de las víctimas todos decían como que él así se decía y también en el libro se encuentra de otros testigos que también decían como si él se autodenomina de esa forma las otras víctimas ya como lo decíamos Joani Zúñiga Wilson Romero y Esteban Godoy y en estos dos últimos se presenta mucho el trauma a propósito de lo que hablamos de los aspectos psicológicos no solo las evidencias del maltrato físico las heridas las cicatrices las otras son obviamente de mucho más largo aliento no todas son responsabilidad directa única del llamado nazi estación central hay casos de mucho trauma vinculado con otros episodios con carabineros sí con otros carabineros pero también hay historias de vidas complejas detrás también el libro tiene claro historias de adicciones de infancias muy alejadas a lo que podría ser una infancia feliz por decirlo de alguna forma hay historias de abandono o sea no eran personas que su vida era como libre de otra de otra trauma hasta que pasó lo de Arzola sino que fueron cosas que se fueron sumando y claro los dos casos que tú mencionas hay alcoholismo hay consumo problemático de drogas hay traumas psicológicos muy importantes a través de este caso ellos también mencionan consecuencias como fue un caso al cual le hice seguimiento por 6 años ellos también 6 años claro ellos también comentan como o pude ver el transcurso de la evolución de ese trauma hay uno que lloró y que dijo que había mentido cuando le metieron por segunda vez al piquete y había hablado algo como con un trauma también algo con su madre no me acuerdo pero después dijo que lo había hecho para que no lo ingresaran de nuevo pero lo ingresaron igual ese fue Esteban Godoy cuando lo tomaron detenido le dijo a las otras carabineras que estaban con Arzola o sea se puso a llorar le llamó la atención y dijo como que tenía un trauma asociado a que su hermano había sido atropellado por algo con la familia sí y fue reconocido que no que no era verdad claro lo que pasaba con la madre de Esteban que también tiene el libro que él sufrió abandono de ese lado de su familia entonces muchas violencias sí mucha violencia sistémica también así como de sectores excluidos que están digamos entregados a cierta cierta forma de funcionar como peatón eventual comprador qué sé yo te cambió la percepción de Plaza Argentina respecto a lo que era tu transitar ahí antes de meterte en este caso qué es lo que veías ahí un caos nada más o tu olfato periodístico te hacía notar también todas estas situaciones de poder entre los propios comerciantes ambulantes la guerra con los toldos azules los mismos carabineros o es algo que en realidad la gravedad del asunto y las mafias que hablan y ahora está también el fenómeno acentuado por los inmigrantes cambió radicalmente o se profundizó después del libro o la investigación en fondo o sea yo creo que como al ser un sector más marginal que vive en la informalidad que vive como en esto que no que no está registrado digamos también es invisibilizado creo yo o sea es común de que uno como que transite por lugares llenos de comercio ambulante sin dar mayor atención sin entonces sí son sectores de la sociedad que sufren de alguna forma exclusión también como en cuanto a la atención que le da a cualquier persona que camina por ahí entonces sin duda mi percepción cambió después que empecé a conocer las lógicas que habían detrás del trabajo informal de que habían líderes de que como eran las historias humanas que la componían o sea de que no eran cosas no es pura delincuencia no es puro o sea no son tan simples no es todo blanco y negro y creo que también ahí el libro apunta a como tú mencionas hoy vemos de que hay mafias extranjeras de otros lados que han de alguna forma agudizado los tipos de delitos que se cometen en torno al comercio informal sin ir más lejos acá en la plaza argentina ha habido casos de tiroteos como plenos del día cosas que antes no pasaban entonces el libro aprovechemos también de recordar a propósito del primero de mayo claro francisco sandoval sí claro que había una bala en una disputa de terreno de pelea entre los comerciantes ambulantes de medics claro se ha ido profundizando ese conflicto también el libro creo que apunta como a ver cómo hemos tratado de controlar también este este conflicto que es multifactorial y que es muy complejo y yo creo que no lo que no ha sido eficiente la forma bueno esos hechos yo creo que dan cuenta un poco de eso o sea y también por ejemplo Arzola lo mencionaba así como esta cuestión se trataba de aplacar con nosotros él lo decía con la fuerza nosotros recibimos presiones para y no solo presiones desde carabineros sino de servicios puestos internos aduanas todo lo que involucra digamos claro el sistema claro pero se trataba de solucionar el problema de esa forma cuando igual se dejaba un sector lleno de de carencias o en una marginalidad violenta muchas veces donde sabemos ahora que son los sectores donde más fácil permea también el crimen organizado o sea que se asentúa el conflicto no es no es porque llegó gente mala que mala porque hay como muy simplista decir eso sin duda claro Felipe tú has publicado en el Mercurio en The Clinic revista Anfía que queremos tanto entre otros medios vas a seguir en esta línea que es lo que permite también haber trabajado en casos específicos pero donde la profundidad de tu trabajo se reduce a un par de carillas o en un medio digital también un espacio más o menos reducido a publicar un libro de estas características que te llevaron seis años cuéntanos un poco también desde la labor periodista periodística de investigación que sabemos que no es fácil autogestión en todo si gracias coneta por publicar si muchas gracias ahí está conetita claro ahí está representada la editorial o sea el formato me me gustó mucho como esto que mencionas tú no estar digamos con la con la dictadura del del espacio reducido que siempre tenemos tantos caracteres suficientes claro y que eso permite hasta cierto punto de profundidad o sea los temas son son rápidos aquí tuve seis años para investigar varias historias porque este libro perfilé tanto la vida del victimario Arsola en este caso como de las víctimas entonces ahí bueno tener ese tiempo y tener todo el espacio para escribir sobre un libro fue como que pude calar lo hondo que quise no estuve limitado por estas cosas de espacio que muchas veces tenemos los proyectos si es cierto hay un final feliz también aquí no solo la condena la misma vuelvo a a Cristina Cabeza el primer caso que se describe acá y para mi gusto uno de los más brutales o sea no para mi gusto para mi juicio de alguna manera porque ella primero cuando sabe y le comentan de la condena no podía creer creo que había entendido mal que eran 22 años y dijo justicia para la justicia que es uno de los capítulos de tu libro pero ella además pudo obtener su patente y está con los toldos azules ¿tuviste algún seguimiento también con ella? después le hiciste también llegar a ellos el libro ¿cómo fue ese? sí la semana pasada de hecho fui a ver a Cristina para entregarle su copia ¿está acá al frente? sí ahora está al costado mira que van a conocerla está aquí ya no está en la plaza argentina misma sino que ahora está por el lado de la exposición en un toldo un toldo azul claro establecido ¿qué venden? venden lo que lo que la temporada ahora está vendiendo claro ahora está vendiendo productos de Halloween por ejemplo pero también no sé juguetes o cosas como para cocina como que la oferta siempre es como lo que la temporada demanda pero si ella está ella está ahí Wilson Romero también está ahí entiendo que él no está establecido pero sí bueno y ese fue como el final feliz como tú mencionas Cristina recibió un llamado después o sea supo de que fue declarado culpable y semanas después cuando salió la sentencia recibió un llamado de Wilson Romero y no lo podía creer así como que le habían dado 22 años fue algo como que ella de hecho me dijo yo pensé que se habían equivocado claro que sobró un 2 claro sí entonces claro eso le da como el cierre como a la parte más del juicio en democracia este es el primer caso o lo menos que tú conoces Felipe de una condena de este tipo en relación a Francisco Arzola por la tortura por esos abusos de poder sí la ley de tortura la nueva ley de tortura fue promulgada en noviembre del 2016 de hecho hubo un caso que fue pasado por premios legítimos que ocurrió en mayo del 2016 porque bueno el tiempo todavía no existía esta ley pero sí cuando él fue condenado fue una condena histórica fueron 22 años de cárcel 17 por torturas y 5 por falsificación de instrumentos públicos entonces claro y como fue que son los partes claro que fueron partes que la justicia determinó que no tenía fundamentos que no fueron ajustados a protocolos pero sí fue una condena histórica en temas de violaciones a los derechos humanos en democracia y el casillero de Arzola ahí lean el libro para que se entiendan lo que había dentro hay una descripción de toda la objetos artículos y demás es una lista de supermercado que había o de mall que había justamente ahí en el casillero cuando se hicieron las diligencias se lee muy rápido tu libro con muy buena pluma sin duda se nota tu oficio y insisto es algo que es muy cercano porque no solo porque nosotros acá como campus de la USACH estamos frente a esta localidad sino porque se ve se sabe hace un dolor de cabeza para Felipe Muñoz actual alcalde todavía de nuestra comuna pero también se replica en otros espacios obviamente colindando con la comuna de Santiago y otras no solo acá en la región metropolitana es una situación bien compleja porque a mí me pasa no sé a ti como ciudadano que por un lado uno sabe que no están pagando patente que está el comercio al lado y están enojados por lo mismo las diferencias no sé qué salen corriendo y más allá de que los precios obviamente son un cuarto la gente que fuma no encuentran cigarros no es muy buena calidad pero a Luca en vez de 5 qué sé yo claro es una posibilidad y hay gente que no tiene además el poder adquisitivo que está de pagar eso pero igual a uno le pasa que uno sabe que la venta de Super 8 o lo que sea es para pagar la olla entonces a uno también se le producen contradicciones como consumidor ¿te pasa? sí sí sin duda por eso es un problema muy complejo o sea como que bueno y qué hace uno sabe de qué claro es un trabajo o sea también lo menciona Cristina así como y Wilson dos de las víctimas lo mencionan como esta es nuestra pega y estas son las reglas así como llega el carabinero salís corriendo si te pilla bueno tenés que como de atiñirte a ciertas consecuencias Wilson en un momento menciona como esto es como la selva así como el que anda pajaroneando lo agarran y ellos como que aceptan que funciona de esta forma entonces y Cristina también dice esto no es venir a a pelear con el Paco esto es venir a trabajar exacto hay una de esa frase también claro es el nombre de uno de los capítulos entonces claro es un trabajo para ellos que tienes ciertas reglas que ellos aceptan hay un capítulo también estamos terminando pero que me gustó mucho como está titulado que es como un tipo muerto de susto como era te acuerdas un pobre hombre cagado de espanto exactamente y ahí bueno describen justamente todos los traumas a propósito de algunos de los casos que comentábamos del libro del libro el nazi de estación central de Felipe González McConnell periodista y por supuesto escritor libro que tú puedes encontrar en las mejores librerías y que ha editado la editorial UNED gracias Felipe y felicitaciones muchas gracias Dani nosotros nos despedimos que en nuestra sintonía ya viene Mirna Schindler y viene como siempre sin pretexto nosotros hasta mañana a las 17 horas por Radio SAC chao